Asesina, te llevaste a los míos, pero eso no se queda así, tú no lo vas a pagar. Skypray, llevo un vuelto de 45 pies, de Cuba pa' Miami, de Miami, perjete, derjete, llega con el aeropuerto de paloca, todo el mundo le tiene para, la cabeza loca, distribuyo sin tenerle para ningún guaremate, cuando una menor la que te enamora y te mate, yo tengo el seteo, los tigres, el vaqueo, me pito de palo, me llego donde yo deseo, tú estás claro que conmigo nadie puede frontear, si te fijas to'l que me ha tirado, si quieres retirar, variedad de negocios que me llegan a la mesa, en el red de todo el mundo, la mano me pesa, transporte marítimo, aéreo y terrestre, yo no soy humano, yo soy un extraterrestre, me rodeo en la calle con la toga y el virrete, el que tenga grano que me rete, y, tú quedaron loco por yo andé loco, sécate los mucos, yo convierto en oro todo lo que yo toco, no trabajo con ustedes, no brego con rocoloco, yo tengo los bolsillos como la barriga, el broco, me luco, me buco, me di humo, me luco, regalo los cuartos, después voy y los buco, no le pare bola que yo tengo todos los trucos y si me quedo roto no me asusto, voy, yo soy pan de boy, yo soy lo que soy, yo sé donde estoy, nigga pa' los demagogos yo no estoy, me voy a demorar con una mala que tengo en San Croix, todo el mundo me tiene para, me parejo a Bantroid, dos millones de raperos y nada más yo puedo llegar, yo no vine pa' quedarme aquí, le voy a dar más pa' allá, pa' allá, pa' allá, le voy a dar más pa' allá y luego a parar porque tengo rato sin respirar. Todo lo que me pongo es la hija del vecino, caro, carito, carito, carito. Estamos volados, saludos a los que se me han virado Soportenme, ahora estamos coronaos Y ustedes están todos rotos y desgranados Bien volados, saludos a los que se me han virado Soportenme, ahora estamos coronaos Y ustedes están todos rotos y desgranados Puro de matas como Orwelly Ya no tengo brazos para tanto Richard Milly A ustedes yo los mato por Lickery y Brandon Phillips Parro con el Alfa, esto fue que Chile No me lo es de fama, háblame de respect Flip a las pucas, las chistes, también por los insectos Malabas o con tantas y gastándome al billet Hablamos con un cabanito que me voy en el jet Tirando camiones en la monda modo Corsair Tú me callas atrás que te fundes pa' que tú fuerzas Ahora estoy rippiao y tú pareces una morsa Y ando como Flick con un millón dentro de la bolsa Picante, picante como Wasabi Las caras van en el su como Príncipe Abu Dhabi Tienes que ha blindado, almao, el que me escucha rapeando dice que yo estoy hackeado Hoy llego sosa, lo muerto pa' la fosa El dinero su sin cala está bajo la losa Esta gente chotea sin ponerle las esposas El disco no tiene COVID pero puede que te tosa Ver bababa se cayó Aquel que había muerto de la tumba salió Ahora contra está acá con lo que aprendió La voz de la experiencia con potencia regresó Y ahora estamos volao' Saluda a los que se me han virao' Sopórtenme, ahora estamos corona'o Y ustedes están to' roto y desgrana'o Pero ahora estamos bien volao' Saluda a los que se me han virao' Sopórtenme, ahora estamos corona'o Y ustedes están to' roto y desgrana'o To' lo que me pongo es la hija del vecino Carito, 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 carito To' lo que me pongo es la hija del vecino Carito, 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 carito To' lo que me pongo es la hija del vecino Carito, 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 carito Y to' lo que tú te pones, baratico